¿Qué? ¿No sabes lo que se celebra el 1 de mayo? Quédate y no solo sabrás lo que se celebra, sino el impacto que esto tuvo tiempo después de una breve crónica de la Colombia del siglo XX, en una lucha de derechos laborales encabezada por un grupo de trabajadoras, una lucha como ninguna. El 1 de mayo es la celebración del Día del Trabajador, pero lo que se celebra es una conquista de derechos como fundamento desde el 1 de mayo de 1886, siendo un homenaje a los mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas que por su lucha fueron ejecutados en los Estados Unidos por las grandes marchas que motivaron en pro de las mejoras laborales. Estas tuvieron como principal objetivo la reducción de la jornada laboral, ya que esta era de 16 y 18 horas diarias, mejora salarial y cambio de las condiciones de semiesclavitud en la que se vivía. Ante esta inicial presión, el presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó una ley que estableció jornada laboral de ocho horas diarias, pero esta no fue acatada por parte del sector empresarial de Chicago. Esto provocó que el 1 de mayo de 1886 iniciaran las huelgas y como consecuencia de un atentado durante el discurso de Samuel Filden, hecho que dejó pérdidas en ambos bandos, fueran llevados ocho de los principales sindicalistas a procesos judiciales, y solo hasta el 11 de noviembre de 1887 fueron ejecutados cinco de estos y los otros tres fueron condenados a prisión. Solo hasta 1889, durante el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional en París, se acordó que el 1 de mayo fuera el Día del Trabajador, que se celebra a nivel mundial. La primera huelga de obreras en Colombia. Esta historia nace en Bello, Antioquia, en una Colombia apenas en el surgimiento y nacimiento de la industrialización del siglo XX. Se desarrolló en el contexto de una fábrica textil que se llamó Tejidos de Bello, de quien era propietario Emilio Restrepo Callejas, la cual se fundó en 1904, pero solo hasta en 1908 inició su vida productiva, lugar en que la mano de obra principalmente radicaba en mujeres y niños. En una época marcada por el machismo, esta poseía 400 trabajadoras y 110 hombres, por lo que no era de extrañar que las obreras fueran tratadas como el sexo débil. La huelga se organizó principalmente por Teresa Tamayo, Adelina González, Carmen Agudelo, Teresa Piedradita y Matilde Montoya, en cabeza de Betsabe Espinal. En la fábrica, primaba el maltrato y la explotación laboral a la que eran sometidas las mujeres. Esto hizo que se levantaran y escucharan su voz para exigir mejoras en las condiciones de laborales. A raíz de ello, se creó el siguiente pliego de peticiones. 1. Un salario justo, pues a pesar de que las mujeres y hombres tenían los mismos oficios, la brecha salarial se debía a que el salario de las mujeres era considerado un ingreso familiar complementario. 2. Multas. Los fundamentos de estas eran incoherentes, como el no avisar antes de enfermarse, distraerse en el trabajo, acusadas por dañar piezas textiles y llegar tarde. 3. Acoso sexual. El acoso y propuestas indecentes de la que eran foco y ataque por parte de los administradores y capataces, llegando a ser víctimas de violación por no acceder a sus pretensiones, como también requisas abusivas a la entrada y salida de la fábrica. 4. Reducción de la jornada de trabajo y condiciones aptas del mismo. Trabajaban una jornada de 12 horas diarias, bajo condiciones poco higiénicas al tener que trabajar descalzas y no tenían un tiempo razonable para tomar el almuerzo. El inicio de la huelga se da el 12 de febrero de 1920, donde las mujeres que lideraron la huelga bloquearon la entrada a la fábrica antes de dar inicio a su jornada laboral, convenciendo a sus compañeras de unirse y no ingresando a trabajar. La totalidad de las trabajadoras acataron la huelga y los pocos hombres hicieron caso omiso e ingresaron. Por ello, fueron objeto de burlas e insultos por parte de las obreras. Al tercer día de la huelga, una delegación encabezada por Betsabe viajó a Medellín en busca de solidaridad y poner en conocimiento a la prensa de la naturaleza de su movimiento. En Medellín, la gobernación de Antioquia, en los periódicos, en las sedes del expertador, el correo liberal y el luchador, escucharon las palabras de Betsabe, no tenemos ahorros para sostener la huelga, solo tenemos nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestra voluntad y nuestra energía, dijo ella. Noticias que lograron una gran simpatía por los lectores, estudiantes y empresarios del sector, quienes accedieron a apoyarlas para que se mantuvieran en la huelga. La huelga duró 21 días, cesó el 4 de marzo de 1920 gracias al apoyo y empatía que lograron. Así, el dueño de la fábrica accedió a todas las exigencias. Se acordó un aumento salarial del 40%, regulación del sistema de multas, jornada laboral de 10 horas, permiso para ir calzadas a la fábrica, despido de las personas que las acosaban, más tiempo de almuerzo. Esta huelga tuvo una trascendencia no solo porque dignificó a las mujeres obreras, sino porque su ejemplo tuvo repercusiones, entre las cuales encontramos. La Asamblea de Antioquia presentó un proyecto sobre el descanso dominical remunerado para los obreros. En Bogotá, otros grupos de mujeres se inspiraron para adelantar sus propios movimientos, como el de las capacheras y las telefonistas. Desde estos tiempos, se venían denunciando los abusos y el acoso laboral, donde solo hasta el año 2016 fue sancionada la Ley 1010, por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. La huelga de Bello fue un hito en la historia del movimiento obrero colombiano. Marcó una ruptura y un cambio de las tradiciones frente a la mujer y más de la mujer obrera, que las creían sumisas y silenciosamente eran carne de explotación laboral y acoso sexual en las fábricas. Las últimas luchas han estado orientadas a mejorar las oportunidades de trabajo para las poblaciones desfavorecidas.